Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que hemos conocido como principal propuesta la financiación que en materia de servicios sociales van a recibir las corporaciones locales para los próximos años. Precisamente por ello nos acompaña la consejera de Familia y Guardia de Oportunidades, Alicia, cuando quieras. Gracias, portavoz. Hemos aprobado el acuerdo marco 2017-2019 de cofinanciación de los servicios sociales en Castilla y León. Como saben, el acuerdo marco es el instrumento de colaboración económica entre la Junta de Castilla y León y las 24 corporaciones locales que en Castilla y León ostentan competencias en materia de servicios sociales. Este acuerdo marco va a financiar a los profesionales de los servicios sociales y también los 20 programas, servicios y prestaciones que prestan las corporaciones locales y que se integran en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Este instrumento, además de dotar de financiación a las corporaciones locales, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad de la atención a las personas más vulnerables de la comunidad y aprovechando también la proximidad de los profesionales de estas entidades locales a los usuarios, evitando de esta forma duplicidades. Bueno, pues decir que el acuerdo marco ha sido negociado y consensuado con cada una de las 24 entidades locales, una vez aprobados los presupuestos del año 2017, que saben que se aprobaron en el mes de julio, y que va a beneficiar directamente a unas 200.000 personas al año. Como principales novedades, en primer lugar, que está dotado con 316,7 millones de euros, el mayor importe de financiación del acuerdo marco en toda su historia, se ha incrementado un 8,35% respecto al anterior y supone más de 8 millones de euros al año de media, de incremento. Otra novedad es que se aprueba por vez primera para una vigencia de tres años, 2017, 2018 y 2019. Hasta ahora los acuerdos marco eran bianuales por dos años. En esta ocasión van a tener una vigencia de tres anualidades. Estas tres anualidades y estos tres años, pues da estabilidad a los diferentes programas, a las prestaciones, a los servicios y da garantía también de financiación a las corporaciones locales. Para la anualidad de 2017 se cuenta con una financiación de 104 millones de euros. Para 2018 y 2019, con 106,23 millones para cada una de ellas. Además, es importante reseñar que estas cuantías para el año 2018 y 2019 son cuantías mínimas garantizadas que podrán incrementarse según los aumentos presupuestarios de estos años. Pero serán cuantías mínimas garantizadas para 2018 y 2019. Como novedad también es que supone un importante refuerzo de profesionales de los servicios sociales. Va a permitir a las corporaciones locales incrementar la plantilla en 92 profesionales, que reforzarán la atención, la actividad de los centros de acción social y de equipos multidisciplinares. Con este incremento de 92 profesionales, la Consejería de Familia financia 1.220 profesionales de los servicios sociales de las corporaciones locales. Esta financiación y el incremento de personal tienen como objetivo principal mejorar el acceso de las prestaciones y servicios, reduciendo los plazos de acceso, especialmente en dependencia y renta garantizada de ciudadanía. En concreto, va a permitir la reducción progresiva del plazo de tramitación de las solicitudes de ayudas a la dependencia acordadas con el diálogo social, con el objetivo final de que se reduzca a tres meses. Saben que la ley contempla seis meses y queremos reducir esos plazos en tres meses. Destaca también en este sentido el servicio de apoyo familiar y técnico a personas en situación de dependencia y o discapacidad, con 7,3 millones, que se incrementa un 7,25%. Quiero destacar que este acuerdo permitirá garantizar la financiación de la ayuda a domicilio, que es demandada cada vez más por las personas dependientes, sobre todo con la incorporación de los más de 20.000 personas al grado 1 de dependencia, realizado el pasado año, que se incorporaron 20.000 personas. Para ello, este servicio de ayuda a domicilio incrementa su financiación en más de 4,5 millones de euros al año, un 9,36% de media anual y alcanza ya los 162,3 millones para todo el periodo, para los tres años. En este servicio trabajan 5.000 profesionales, casi 5.000 profesionales, y atienden al año a unas 28.000 personas. Y las previsiones indican que la demanda de este servicio, a finales del año 2018, estemos atendiendo a más de 30.500 personas. Destinamos, como digo, 162 millones de euros en estos tres años, con un incremento del 9,36% de media anual. Otro objetivo de este acuerdo marco es reforzar los programas de protección a la infancia, a través del servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, dotado con 11,3 millones, que crece casi un 2%, y, de manera muy especial, el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, que crece un 7,61%, llegando a los 17,4 millones de euros. Quiero destacar que este acuerdo marco apuesta por el medio rural y por garantizar la igualdad de acceso a las prestaciones y a los servicios, independientemente del lugar donde sea de residencia. Miren, casi el 60% del acuerdo marco se destina a municipios del ámbito rural, financiará a 657 profesionales en el ámbito rural, el 54% del total, y de los 189 CEAS que existen en Castilla y León, el 63%, 119 están en el medio rural. El acuerdo se estructura en tres áreas, el área de personal de los equipos de acción social, el área de atención a las situaciones de dependencia y, en tercer lugar, el área de la red de protección a las personas y a las familias. En primer lugar, el área de personal de los equipos de acción social cuenta con 77 millones de euros para las tres anualidades, se incrementa un 12,35% de media anual, los equipos de acción social básica atienden anualmente a 180.000 personas y se encuentran en cada uno de los 189 CEAS que hay en Castilla y León. Como ya he dicho, la Consejería financia con este acuerdo marco 1.220 profesionales, 92 profesionales más que en el acuerdo marco anterior, un 8,15% más de ellos. El segundo área, que es de atención a las situaciones de dependencia, son 186,9 millones para confinanciar las prestaciones de atención a las situaciones de dependencia que prestan las entidades locales, 71,6 millones 8,12% de media anual de incremento para aplicar con mayor flexibilidad las prestaciones del catálogo de servicios sociales. Esta aportación servirá para prestar los siguientes servicios. La ayuda de domicilio, que ya he comentado, con 162,3 millones de euros. El servicio de apoyo familiar y técnico a personas en situación de dependencia y o discapacidad, los EPAP, con 7,3 millones para garantizar una correcta atención a las personas dependientes o con discapacidad que residen en su domicilio y prestar apoyo a sus cuidadores. Este servicio cuenta con 76 profesionales que atienden a más de 1.600 personas. En tercer lugar, el envejecimiento activo para personas mayores de 65 años crece un 7,29%. La prevención de la dependencia de personas con discapacidad de menores de 65 años y la atención temprana de niños de 0 a 3, pues todos ellos suman 2,5 millones. El servicio de formación de personas cuidadoras no profesionales de personas con dependencia destinamos 187.000 euros y atiende anualmente a más de 1.000 personas. El servicio de teleasistencia, 4,1 millones para prestar un servicio a más de 23.000 personas. Servicios de atención en centros residenciales y en centros de día para personas mayores en situación de dependencia, 6,6 millones. Y los mismos servicios para personas con discapacidad, con 3,7 millones. Y en el área de la red de protección a las familias y personas, ya con este área termino, son 52,6 millones. Crece un 3,71% de media, que incluye programas para la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión. Los principales programas son, en primer lugar, el servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, 11,3 millones, que crece un 2%. Promueve la inclusión social. En él trabajan 117 profesionales y atiende al año a 3.000 personas. Las ayudas para situaciones de urgencia social, que benefician a 32.000 personas y cuentan con una financiación en este acuerdo marco de 15,74 millones de euros. El servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, con 2,18 millones, con diferentes programas. El programa Crecemos, que crece un 7,48%, con 5,83 millones, que es para seguir dotando al medio rural de plazas en escuelas infantiles, como dentro del programa Crecemos. El servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, dotado con 17,4 millones y un crecimiento del 7,61%, en este servicio de protección a la infancia trabajan 183 profesionales que atienden a más de 7.300 personas al año. Y ya, por último, el servicio de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo, que contará con 88.600 euros. Y ya termino diciendo que es un acuerdo marco, fruto de la colaboración y del trabajo durante estos últimos meses con las 24 corporaciones locales, que hemos negociado, que hemos consensuado previamente, que el importe total es de 316 millones, el mayor importe de la historia del acuerdo marco, el incremento es de un 8,35%, que pretende llegar a unas 200.000 personas de media anual y, sobre todo, que al tener una vigencia de tres años, pues garantiza la estabilidad, sobre todo a los profesionales, a los servicios, a las prestaciones y, por tanto, pues un acuerdo marco a tres años que, sin duda, pues va a dar mucha más garantía de estabilidad y más calidad a los usuarios que utilizan los servicios sociales en Castilla y León. Gracias, portavoz. Muchas gracias, consejera. Sin duda, un expediente importante para la atención en todo el territorio de Castilla y León. Además, también la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación una subvención de 30.000 euros a la Federación de Banco de Alimentos para el Desarrollo de Programas y Actividades de Subsistencia a Personas y Familias Más Desfavorecidas, federación en la que se incorporan los diez bancos de alimentos que hay en la comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para aprobar por un importe de 2,8 millones de euros el mantenimiento de los espacios naturales protegidos de la comunidad, ocho expedientes que engloban, por lo tanto, todo lo que son las infraestructuras de uso público de esta red de espacios naturales. Además de presentar para su prórroga el contrato del Seguro Colectivo de Accidentes para el personal del operativo contra incendios forestales en la anualidad 2018 por importe de 425.278 euros y cubrir de este modo los riesgos a los que pueden estar sometidos este personal de los operativos de incendios. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado dos expedientes al Consejo de Gobierno, el primero de ellos un informe por el que se da a conocer la memoria anual de actuaciones desarrolladas durante el segundo año de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente, la conocida como RIS-3, toda vez que, una vez publicadas las estadísticas del INE en cuanto a inversiones en empresas en IMAX de Masí, se ha podido ya elaborar este informe con la previsión y los datos ya del año 2015. Como saben, la previsión era movilizar 1.200 millones de euros y del análisis de esta evaluación se obtiene un resultado de movilización de 1.212,4 millones de euros, por lo tanto, superior a la previsión inicial. 756 de ellos corresponden a inversión privada y 456,8 a inversión pública, tanto de la Junta de Castilla y León como de otras instituciones públicas. Además, el sector empresarial y las universidades son responsables del 91% del gasto en IMAX de autonómico, 10 puntos por encima de la media nacional. Y esta inversión ha permitido que se financien 122 actuaciones, 82 de ellas en IMAX de Masí y 40 de la Sociedad de la Información en los seis programas que tienen desarrollados a lo largo de la nota de prensa y que no voy a detallar, salvo que tengan alguna duda, para no ralentizar la revisión de los expedientes. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado también para su aprobación una inversión de 275.916 euros para la actualización de los programas que dan soporte al Sistema de Información Estadística, sistema que tuvo más de 533.000 páginas consultadas por parte de 63.300 internautas de España y de otros 122 países diferentes. Por lo tanto, actualización de este programa de consulta frecuente. La Consejería de Sanidad ha presentado seis expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para la adquisición de ocho mamógrafos digitales en los centros del SACIL por importe de 1.750.000 euros. Se trata de la segunda de las licitaciones dentro de lo que es la previsión de 21 nuevos mamógrafos en el marco de la donación realizada por la Fundación Amancio Ortega. Como recordarán, en junio se licitaron los seis primeros, en este caso estamos hablando de ocho más, y en 2018 se licitarán los restantes. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar inversiones por valor de 542.000 euros para equipamiento del Área de Salud Valladolid Este, tanto el Hospital Clínico Universitario en la Unidad y Servicio de Cardiología como de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este. Aprobar también tratamientos de rehabilitación para pacientes en Valladolid, 452.000 euros para 521 tratamientos rehabilitadores. Una inversión de 387.200 euros para el mantenimiento de los sistemas informáticos que gestionan la información de la Gerencia Regional de Salud durante dos años, el mantenimiento de estos centros de procesos de datos ubicados en León y Valladolid. El quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar una aportación de 308.694 euros que permitirán garantizar suministros hospitalarios en el Complejo Asistencial de León y otro de cerca de 290.000 euros para mantener la salubridad en el Hospital de Medina del Campo, servicio de lavandería en este centro hospitalario. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado también dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 234.000 euros a las obras de consolidación de los restos de la Iglesia de San Pedro Apóstol en Paones, en Soria. Y el segundo para destinar 30.000 euros al Comité Olímpico Español para poner en marcha el proyecto Todos Olímpicos en Castilla y León. Importante proyecto vinculado a la concienciación de alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria en la comunidad autónoma que en el presente curso escolar, en concreto entre diciembre y el mes de marzo, van a conocer los valores del olimpismo y, por lo tanto, orientarles hacia la práctica deportiva. Esta mañana, además de los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno, hemos conocido los datos de la EPA del tercer trimestre de 2017. Datos de los que se deriva que en Castilla y León hay menos paro que hace un año, hay más población ocupada. Estamos más cerca del millón de ocupados, en concreto 986.700 personas ocupadas, es decir, a menos de 14.000 empleos para alcanzar ese millón que nos planteamos como objetivo y mantenemos como objetivo. Un 1,19% más población ocupada este trimestre, es decir, 11.600 personas más ocupadas. Ha bajado el paro hasta 147.700 personas. Estamos hablando de una tasa de paro por debajo del 14%, que era uno de los retos. Estamos en el 13,02%, un punto menos que hace un año y 3,3 puntos menos que la media nacional. Es el mejor dato desde el año 2008 y son 15 los trimestres continuados de descenso de población parada en este año. Además, este dato hay que conjugarle con la prudencia. Como siempre, hay 147.000 personas que aún están paradas. Hemos visto cómo, lógicamente, la tendencia es positiva, pero se ha temperado respecto al año pasado. No estamos creciendo al mismo ritmo que el año pasado, pero el dato sigue siendo positivo y sigue aumentando la población ocupada. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Es esperanzador el saber que hay 16.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, como veíamos en los datos de paro del último mes, y que se hicieron 93.200 contratos nuevos. Por lo tanto, dentro del marco de la prudencia hay que seguir trabajando en esta línea. Es la línea adecuada para seguir generando empleo, generar población ocupada y reducir la tasa de paro y, desde luego, llegar a ese millón de ocupados, que es el objetivo que tiene planteado el Gobierno de Castilla y León. A partir de este momento, atendemos las cuestiones que quieran plantear. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, consejera. Sobre el incremento que nos plantean en el acuerdo marco, no sé cómo lo calculan, dado que es diferente el tiempo. No sé si es una media. Si nos lo puede explicar y recordarnos cuánto era el acuerdo marco anterior. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, el incremento está calculado por medias. En el 2015 y 2016 fueron 194 millones de euros y, lógicamente, hemos comparado con dos años. No es comparable tres con dos, ¿no? Dos años, 15 y 16, y hemos hecho una media del 17, 18 y 19, y ese incremento, por lo tanto, es un 8,35 por ciento. No sé si la media anual de 15 y 16 eran unos 97 millones de euros, la media anual del acuerdo marco nuevo serían unos 105,5 millones y eso da un incremento del 8,35 por ciento. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y me ha preguntado algo más? No, sí. Vale, gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, quería preguntarle a la consejera de familia por este acuerdo marco, porque hay algunas quejas de ayuntamientos y diputaciones respecto al tema de la financiación. Por ejemplo, el ayuntamiento de Valladolid lo que dice es que ellos prestan y pagan los servicios desde enero y el dinero no lo han recibido todos todavía. La Diputación de Valladolid, en concreto Ciudadanos, en la Diputación ha sacado una nota de prensa criticando el hecho de que desde 2016 parece ser que la Junta no ha abonado todavía las cantidades correspondientes al pago de los servicios sociales. Y desde el Partido Socialista se dice que esto demuestra… Hay más ejemplos, al parecer, también de otros ayuntamientos, que esto demuestra que, de alguna manera, los ayuntamientos y las corporaciones locales están financiando a la Junta en esta materia. ¿Qué tiene que decir usted? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo quiero destacar, en primer lugar, que este acuerdo marco es un acuerdo que ha habido un trabajo previo con las 24 entidades, corporaciones locales, que conocen las cuantías. Y en lo que usted se refiere de la falta de financiación durante este año de pagos, me ha parecido entenderle, pero tengo que decir que no es cierto. En primer lugar, porque las corporaciones locales reciben en el año dos cuantías, dos partes. Por un lado, la liquidación del año anterior, una vez que han justificado, ustedes piensen que la liquidación del año 2016 la justifican antes del 1 de marzo del 2017. Entonces, ese pago se hace en el 2017, una vez que han justificado en los dos primeros meses del año del 2016. Esa cantidad ya se ha recibido. El acuerdo marco del 16, una parte se liquida en el 17 y está abonado al 100%. Y, aparte de esa liquidación del acuerdo marco anterior, durante el año vigente, que en este año es el 17, es el anticipo del acuerdo marco del 17, que también se va a abonar. Por tanto, este año recibirán una cuantía mayor incluso que la anualidad, que la cuantía que recibieron en el año 2016 en dinero, en cash. ¿De acuerdo? Porque, de hecho, el acuerdo del 2017 es mayor en presupuesto que el del 16. Por tanto, las corporaciones locales reciben, y es así siempre, todos los años, año tras año, una parte del 16 porque justifican en el 17 y el anticipo del 17. No sé si me he explicado correctamente, pero reciben una cuantía equivalente a la anualidad de su acuerdo marco. Por tanto, están financiadas al 100%. Ahora, este acuerdo vigente que hoy tenemos con la oportunidad de aprobar y de presentar da una estabilidad y una garantía, porque son cuantías, como digo, el acuerdo marco ya es una cuantía mínima garantizada para el 2018 y 2019. Y, además, luego esas cuantías se pueden incluso ampliar en adendas futuras. Y, es más, le digo, hay corporaciones locales que durante el año… Los acuerdos marcos son flexibles. Hay 20 programas en el acuerdo marco y las corporaciones locales ahí nos solicitan de vez en cuando, con cierta frecuencia, pues el trasvase de dinero de una prestación, servicio o programa a otro en función de sus necesidades. Pero, no obstante, ellos reciben en cash, en dinero, tanto la liquidación que ya han recibido como el anticipo de este 2017, y es así. Entonces, ¿por qué dicen que no? Porque dice el Ayuntamiento de Valladolid que no ha recibido el dinero todavía desde enero. Se lo tendría que preguntar a usted, porque usted… Y la diputación de Valladolid. Lo han recibido. Han recibido la liquidación del 2016, que les corresponde, y recibirán el anticipo, como todos los años, del acuerdo marco del 2017, aprobado hoy, antes de que finalice el año, como todos los años. Ellos reciben el 100% de una anualidad todos los años. Es más, este año los ayuntamientos recibirán más, porque el acuerdo marco del 2017 es mayor y el anticipo del 2017 es mayor que el del 16. Es que no es complejo. Sí. Respecto a la incorporación de los 92 nuevos profesionales, que es para el acuerdo marco, ¿cuándo se van a incorporar? ¿El primer año a lo largo del acuerdo marco? Durante este año, 2017, ya se van a incorporar, creo que 82, ¿vale? Y quedaría pendiente de incorporar 10 durante el año 2018, para dar una estabilidad de 92 durante el acuerdo marco 18 y 19, en función de las facilidades que tienen algunas corporaciones locales para la contratación. Pero, bueno, 82 este año ya. El aportado de la Junta, Milagros Marcos. Recientemente ha habido una reunión entre el ministro de Fomento y representantes del Gobierno por las peticiones o las reivindicaciones de algunas plataformas para que se eliminen los peajes en dos autopistas de Castilla y León. ¿Cómo está esto? ¿Hay algún avance? ¿Se puede hablar de que se va a conseguir que estos peajes se eliminen o la Junta cree que esto se puede conseguir o no? No, poco se puede añadir a lo que el propio consejero de Fomento ha expresado recientemente. Se está negociando, se está hablando para que esto pueda ser una realidad cuanto antes. La Junta está a disposición, teniendo en cuenta que no es una competencia de la comunidad autónoma, sino que es una competencia del Estado. Y que es cierto que el Gobierno de la Nación, cuando pudo eliminar las tasas y los peajes con el Gobierno socialista, no lo hizo. Y, por lo tanto, estamos en un momento en el que queremos que se revierta esta situación. Así lo ha determinado un acuerdo en las propias Cortes de Castilla y León. Y estamos trabajando con el Gobierno para revertir la situación, en los términos en los que comentó el propio consejero en fechas recientes. Sí, a la portavoz sobre los datos de la EPA. Sí que ha dicho que han subido los ocupados respecto al trimestre anterior, pero en comparación a un año han bajado. De hecho, Castilla y León es la comunidad autónoma que pierde más ocupados en términos absolutos del país. No sé cómo ven esta bajada. Bueno, realmente vamos comparando trimestre a trimestre. Es cierto que hay oscilaciones y que ese dato no es bueno. No podemos hacer otra valoración, pero tenemos que ver la tendencia y cómo va evolucionando y en la evolución trimestre a trimestre y en el porcentaje. Fundamentalmente, en los datos de paro, la bajada del paro hasta los 147.700 personas. Estamos hablando de 17.000 parados menos que el trimestre anterior, casi seis puntos menos. Y, además, estamos hablando de un dato en el que nos alejamos en tasa de paro hasta en 3,3 puntos menos que la media nacional. Lógicamente, yo le he dicho, la evolución no es la misma que el año pasado, en la que tuvimos una evolución más rápida. Es razonable. Seguimos mejor que la media nacional, pero las mejoras tienen una velocidad en un momento y, a partir de ahí, atemperan la evolución. Creo que lo importante es ver cómo cada vez hay menos personas en el paro. Estamos más cerca de ese millón de ocupados y en eso tenemos que seguir trabajando para no solo llegar al millón, sino incluso que todos aquellos ciudadanos que en este momento no tienen el empleo que precisan. Y en calidad del empleo también. Saben que esas son dos de las líneas prioritarias para la Junta de Castilla y León. Hay que seguir trabajando en esa línea. No sé si tienen calculado qué incidencia ha podido tener el adelanto de la vendimia en estos datos de paro y si esto puede determinar que el último trimestre digamos que se retroceda en el objetivo del millón de ocupados. Pues posiblemente. No tenemos todavía el dato. Ha salido esta misma mañana, pero es cierto que la vendimia ha sido más corta que otros años. Ha habido un 40% menos de producción derivado de las consecuencias de la sequía. Bueno, seguramente hay más factores en este momento. Ese puede ser uno y es razonable, ¿no? El hecho de que haya habido menos temporada de vendimia se ha precisado menos mano de obra. Pero también es cierto que el dato del trimestre es positivo. Posiblemente el año pasado se contrató más y en la variación interanual. Precisamente esto se puede reflejar, ¿no? Quería preguntarle también a Mirados Marcos sobre el tema del carbón. Porque en el Congreso se aprobó la iniciativa de Podemos, Ciudadanos y el PSOE a favor de las energías renovables y con la idea un poquito de ir eliminando energías como el carbón. No sé, ¿qué opina usted de todo esto? Pues la verdad es que no deja de sorprendernos lo que votan los grupos políticos, fundamentalmente, el PSOE y Podemos en Castilla y León y lo que luego votan cuando están en el Gobierno de la Nación. Lo que proponen cuando están con los mineros, lo que prometen cuando están con los mineros y lo que hacen cuando tienen ocasión. Yo creo que esa votación el pasado martes, creo que fue, en las Cortes Nacionales, en el Congreso de la Nación, no deja de ser un insulto a la inteligencia de todos los castellanos y leoneses y de los mineros, especialmente de las cuencas de Castilla y León y de Asturias. Yo quiero recordarles, y yo creo que es obligado, ¿no? Como no hace mucho, el miércoles, el 4 de octubre, precisamente, en las Cortes Regionales, precisamente, se aprobaba por acuerdo del Grupo Popular, de Podemos y del PSOE, con la aprobación de todos, el instar, que la Junta de Castilla y León instara y solicitara al Gobierno de la Nación a que presente una norma y desarrolle la regulación gobernativa que, en atención al interés público, permita el mantenimiento de la actividad en las centrales térmicas de la comunidad autónoma. Esto se ha aprobado en las Cortes de Castilla y León el 4 de octubre. Bueno, pues, el 24 de octubre votan en España, en el Gobierno de la Nación, en las Cortes Generales, precisamente, el cierre de las térmicas, siendo más restrictivos en cuanto a niveles de emisiones que la propia Comisión Europea y no dando plazo a las térmicas para su adaptación. O sea, en el 2020 se cierran las térmicas. Creo que alguien tiene que explicar qué ha cambiado desde entonces. No creo que en este momento estén a disposición de ir a hablar con los mineros y explicarles qué ha cambiado de ese momento a hoy. Creo que, desde luego, no sé ya si el Partido Socialista en esta comunidad es una cuestión ideológica. Está a la izquierda de la izquierda, a la izquierda del centro, a la izquierda de la derecha, se deben situar, pero, sobre todo, se deben comprometer con Castilla y León, con el futuro de Castilla y León. El cerrar las centrales térmicas, el votar que se cierren las centrales térmicas antes de lo que prevé nadie, no solo incrementará la factura eléctrica, sino es que si no hay centrales térmicas, el carbón, ni el nacional, ni el importado, ni ninguno, se podrá transformar energía. Es que lo entiende cualquiera. Por lo tanto, creo que hay que hacer una llamada a la sensatez. Yo no estoy como para decir ni dar consejos a nadie. No sé si… Y entiendo que no hablen con los mineros, pero, por lo menos, que hablen con el PSOE, que sí entiende las necesidades de las cuencas mineras. Hay un escrito, precisamente, del Partido Socialista, de un representante del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, que, remitido a Pedro Sánchez, deja claro cuál es el posicionamiento y cuáles son las necesidades de los mineros en Castilla y León. Sí, quería preguntarle a la portavoz sobre el tema del servicio de inspección de la calidad y fraude alimentario de Castilla y León. Hoy, la plataforma de funcionarios Pladepo alerta sobre… Dicen, este asunto, que, bueno, pues, parece ser que, según ellos, el servicio está siendo desmantelado y que no está prestando el servicio que debería prestar al tema del control alimentario de los alimentos de Castilla y León. Dicen que han enviado una tercera carta al presidente Herrera pidiendo que haga algo en este tema, que no ha habido…, que la respuesta de la Consejería Agricultura no es satisfajoria, porque dicen que les han respondido por parte del secretario de la Consejería que no hay nada que comentar sobre los juicios de valor vertidos en el escrito de referencia y que eso les parece inaceptable. Bueno, yo el primero que quiero es negar a la mayor. Desde luego, el control alimentario en Castilla y León está asegurado. Y está asegurado porque hay profesionales que hacen su trabajo día a día. Estamos hablando de que en menos de seis meses se han inspeccionado más de 352 empresas. Por lo tanto, la cifra no es baladí. Y es cierto que en este momento estamos en un procedimiento en el que los funcionarios, ejerciendo su derecho a trasladarse, han concursado, se han trasladado y, en paralelo, se está procediendo a la convocatoria de interinos. Por lo tanto, aprovechar un momento en el que los funcionarios públicos ejercen su derecho al traslado para decir que no sé que quienes lo están haciendo no lo están haciendo bien o poniendo en duda el trabajo de todos los profesionales, me parece, cuando menos, poco acertado. Cada uno es libre de hacer las valoraciones oportunas, pero es cierto, en este momento hay menos funcionarios porque se han trasladado, han concursado y estamos procediendo a la convocatoria de interinos para que se ocupen las plazas. Ese impas no se puede evitar. Mientras una plaza no está vacante, no se puede ocupar por otra persona. Por lo tanto, en ese impas estamos. Pero, insisto, los controles han sido de más del 10% de las empresas agroalimentarias solo en seis meses. Quería preguntarle por qué le parece a la portavoz de la Junta las declaraciones del presidente de la Generalitat en la que descarta ya la independencia y convoca elecciones. Y si la Junta de Castilla y Junta apoyaría aún así la puesta en marcha del 155. Bueno, realmente es que estamos en una especulación permanente con este tema. Conocemos la información, igual que ustedes, por los medios de comunicación. Cada minuto va cambiando el mensaje. Por lo tanto, creo que no se pueden hacer aseveraciones en este sentido y menos en un tema tan serio y tan riguroso. Lo que mantenemos es lo que hemos mantenido siempre, el que se debe volver a la normalidad institucional, a la normalidad constitucional, al derecho y a la convivencia de las familias en Cataluña. No se puede estar manteniendo esta ilegalidad permanente. Desde luego, lo que no va a cambiar bajo ningún concepto es precisamente esa idea y esa necesidad de mantener la legalidad, de volver a la Constitución, de volver al Estatuto de Autonomía y tampoco va a variar para nada nuestro apoyo a las instituciones del Estado y, sobre todo, la necesidad de unión y de fortaleza entre los grupos políticos constitucionales, los que realmente tienen que buscar esa unión para que la decisión que se adopte sea la que más pronto que tarde lleve a la vuelta a la legalidad y a la normalidad a la comunidad autónoma de Cataluña. Entre tanto, esfuerzo y trabajo y unión, como se manifestó ayer en esa firma del acuerdo entre los tres presidentes de comunidades autónomas, de Galicia, de Madrid y de Castilla y León, o la normalidad y el esfuerzo que le da el seguir trabajando por quienes más lo necesitan con el acuerdo marco que esta misma mañana hemos presentado. Por lo tanto, nuestro apoyo incondicional a quienes tienen que tomar la decisión y, desde luego, nuestro deseo de que se haga con el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas. Muchísimas gracias.